Música M chose jours Vamos Vamos Stop Wrong one One up Sí Wey Hey Cómo le trapo la bienvenida a Questros Invitados ¡ Mo- , Uhhhh! ¡Va-, o-, yeah! La verdad es que es un gusto que estén con nosotros, que nos hayan acompañado aquí, que vengan por supuesto a Tuxel Fiebrez con esta gira, y yo creo que va a estar buenísimo. Vamos a dar inicio, empezamos con ellos, primero ya les abrimos un micro, o si quieren nos quieren saludar a la barca, que nos estuvo esperando, les dejo el micrófono, y ya lo volví a esa presa, y luego los demás, ¿no? Ahí se le mueven los micrófono, yo lo voy a un batito, pero no. ¿Qué tal tal? ¿Cómo están? Bien, bien, aquí, agarrando un cliente de Chiapas. ¡Oh, bien preciado! No, no creo que iba a ser ni nada. Yo creo que todavía es un modoro. Estaba descansando en el hotel. No, no creo que. ¿Qué dice? ¿También salió a la fiesta? No puedo hablar. La fiesta es hora y la noche, hermano de Dios. Pues, ya se lo saben, no te va a ser. Saliendo, saliendo. Saliendo, saliendo. Saliendo, saliendo. Saliendo. Saliendo, saliendo. Saliendo, saliendo. 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 ¡Merydy! ¿Cómo te parece Chiapas? Saliendo, ¿cómo están? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Hoy te fue la noche? Sí! ¿Estás Chiapas? ¿Cómo te tomó? Sío, creo que es la primera vez que vengo, no me acuerdo si hace 5 años estuviera aquí. y no creo es la primera vez de que se va a ganar muy muy chido ahorita yo te amo yo te amo mas yo te amo mas que el mavo jajajajaj 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 hola buenas tardes van a regalar el jurídico joder si me pueden platicar un poquito las impresiones de haber estado nominados al grammy latino son los primeros mexicanos que compiten en esta perna cuales fueron sus situaciones yo ni sabía de que se trataba bien la nominación la verdad creo que todo eso es toda una parafernalia que hacen los hay la gente estefan y es en realidad un teatro de la compañía de los estefan no es un serio no es un premio serio no es nada en lo que intervenga el público para decir bien ese ganador como en caso de los premios MTV u otras premiaciones en las que ya hemos estado nominados yo no tenia así mucho conocimiento de cual era la mecánica y todo ya me explicaron que pues era cosa ahí de que ellos habían dicho nosotros vamos a ser el grammy latino y pues cosa de ellos de los estefan así que es es como un puro pedo de esa madre no es el que piense eso por no haber ganado o que se yo sino es la verdad es lo que es verdad es una una fantocheada de la de Gloria Estefan y de su esposo que hacen como emulando los premios grammy originales eso es todo lo que es los premios grammy latinos lamentablemente pero chido, chido como quiera que se nos tomara en cuenta es chido que personas que se dedican a una música tan comercial como ellos y su compañía tuvieran ojos para para una banda como la de nosotros quiere decir que de alguna manera se notó el trabajo que hicimos en este nuevo disco y y pues esta bien esta chido de repente también andar pisando esa clase de de concursos ¿no? y gracias a Notario Juan el Gordo y la Flaque yo pensaba que ahí con el Gordo y la Flaca nunca iban a volver a hablar de mi desde que me metieron a Guatequín pero ya lo voy a decir me espero es nada ¡Huevos! 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 el mejor regalo te lo da la banda ¡Huevos! 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 ¿Qué le puedes decir a los fans que van a ver en el show de esta noche? eh... pues vamos a tirar un show bien extendido ya son 5 años que no veníamos a Chiapas la vez que vinimos a la feria pues también tuvimos una de las mejores audiencias y de la asistencia entonces el público de Chiapas lo merece y... vamos a dar un show bien extendido vamos a... a tratar de tocar la mayor cantidad de temas posibles para... para... satisfecho a nuestro público. ¡Papá! ¿Me pueden platicar un poquito de trabajo en su más reciente disco? ¿Qué fue lo que tomaron en cuenta para abarcar lo que se convirtió? Pues, realmente los discos, los tilderos, las canciones, todos los shows, todo lo que hacemos es como... Yo no sabía que qué tan largo íbamos a tirar el show hasta que llegué y me dijeron oye, van tantos boletos en preventa vendidos. Dije, ¡ábrale! Otra vez la raza de de Cade Chapa responde, pues tenemos que responder nosotros. Cuando hacemos una canción es igual, no nos ponemos a pensar, oye, hay que hacer una canción para llegarle a lo cual chavo o a X sector de la sociedad, la verdad, no es así como nosotros trabajamos. Nosotros, primero que nada, tratamos de que las rolas nos gusten a nosotros mismos y ya se le gusta al público, pues a toda madre. y para este disco fue lo mismo, sobre la marcha fuimos fuimos haciendo todo el ideal de este ir pegando las rolas y irle metiendo toda esta onda en las llamadas y los radios y toda esa onda. Entonces, son procesos que empiezan como improvisaciones y sobre la marcha vamos armando todo. este disco o ya la producción de todos los temas corrió por cuenta de Rowan. Ahí yo aporté ideas, dirigí la producción del disco y todo ese rollo y diarios también los suyos, sus rimas y toda la onda. Hay mucha gente nueva invitada en este disco, muchas de nuestras compañías. Yo creo que para mi gusto, mi opinión, es el mejor disco que ha hecho Cartas de Santa como disco en total. Hay otros discos que tienen muy buenas rolas, pero este disco creo que es el mejor disco desde el primer tema hasta el último tema y es algo que me hace sentir orgulloso de mi trabajo como música. Y me hace sentir bien orgulloso de mis compañeros también porque todos hemos ido evolucionando juntos. Siento que cada disco ha ido superando o superando el anterior y eso es algo que no todas las bandas logran. Hay muchas bandas que hacen un excelente primer disco y hasta ahí cada vez se va deteriorando más el trabajo que hacen. Creo que nosotros en este caso hemos sido a la inversa, hemos ido mejorando cada trabajo que hicimos con la anterioridad y eso es algo grande para nosotros porque quiere decir que estamos superando el trabajo de productores de talla internacional como Jason Roberts, como Mauricio Garza y como mucha gente que ha colaborado con nosotros anteriormente. ¿Tienen contemplado ¿Tienes un saludo? ¿Tienes un saludo? ¿Tienes un saludo?